Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Contale tu nombre a la gente. Carlos Jiménez. Estoy muy agradecido al gobierno de San Carlos porque ahora estoy emocionado. Me hicieron llorar a todos. Sí, estamos muy emocionados, la verdad que no lo esperábamos. Si bien uno viene con todas las expectativas, pero tampoco no haciéndose tantas ilusiones. Uno pensaba en que hay personas que de alguna manera que de alguna manera están tal vez por primera vez participando en el sorteo y otras que hace muchos años están alquilando, como en el caso de usted. Y nosotros toda la vida. Toda la vida. ¿Cuántos años alquilando? Y por lo menos 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Las habías pispiado? ¿Las habías pasado a dar una vuelta en la casa? Todos los días iba. Yo le decía, te juro, todos los días iba. Todos los días. Le decía, basta ya, basta. Dejamos que se tome la fotografía pertinente. Vamos a seguir por acá. ¿Cómo es tu nombre? Muy buenos días y felicitaciones. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Natalín. Natalín. Bueno, viniste, sos mamá recién. Sí, nueve días. Nueve días. Bueno, lo trajiste, lo emponchaste y lo trajiste. Para suerte. ¿Tenías expectativas de ganarle? ¿Estabas ansiosa? Ansiosa, sí. Teníamos fe porque nos trajo suerte. Trajo suerte. Sí. ¿Alquilás en este tiempo? ¿Te prestan casa? No, no, alquilás. ¿Muchos años alquilás? Cuatro años, sí. ¿Cuatro años? Bueno, ya habías pasado a ver las casas donde están construyendo. Sí, porque mis suegros viven por ahí, así que siempre he pasado. Ustedes, a medida que pegaban una vueltita en la casa del suegros, charlaban con ella. Sí. Felicitaciones. Gracias. Vamos por acá. Fueron los primeros que nos hicieron emocionar mucho. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, la verdad que ni nos dimos cuenta y no lo esperábamos. Estamos muy felices. La verdad que la necesitábamos. ¿Cómo es el nombre de ustedes? Laura Anderegen y Mauro Nicolier. ¿Y se habían inscrito hace mucho, Mauro? Sí, ya en el anterior sorteo también salimos suplentes. ¿La habías pegado en el palo en la anterior? Sí. Esta vez pasé yo, la anterior había pasado ella con la bolilla. Dijeron, vamos a cambiar. Cambiamos, sí, cambiamos un poco. ¿Y ya conocen la casa? ¿La fueron a ver? Sí, la fuimos a ver. Es más, fuimos antes de ayer a verla y fuimos con nuestro nene que tiene tres años y le dijimos que eligiera cuál era la que le gustaba y eligió la de la esquina. Así que, no sé, la verdad que es una bendición. Lo esperábamos. Laura, le hacemos una fotografía a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos por acá. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cuántas lágrimas contenidas? Sí, era un tiempo largo esperando también otros sorteos y no pasaba nada, así que bueno, fue muy lindo. ¿Y en este tiempo qué decías? ¿Alquilabas? Alquilabas, sí. ¿Vivías con tu familia? Con mi marido y mi hija, sí, y alquilamos. Bueno, ¿qué diferencia de pagar un alquiler 5, 6, 7 a pagar lo mismo por la casa propia? Pero es tuyo, sí, ni hablar. No tiene precio, no tiene precio. ¿Venías con expectativas? ¿Hubo alguna cábala? No, ninguna cábala. Era la suerte, nada más. La sonrisa, es verdad. Cuando puse la bolilla, Jorge me dijo la sonrisa. Ese me trajo suerte. Muy bien. ¿La casa las conocías? Sí, sí, las vi. Pasamos por ahí y después, bueno, en las redes sociales están, así que hermosas. Felicitaciones. Muchas gracias. Recordamos tu nombre. Estefanía. Bien, Estefanía, te vamos a pedir un ratito una foto que te hacemos después por acá. Felicitaciones, amigos. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Elías Damevin. Bueno, Elías, nos hiciste emocionar a todos. Sí. Estábamos todos muy contentos. Toda la gente con tantas expectativas. Sí, sí. Muy emocionado. Tenía fe de que podía salir sorteado. Creo que hace mucho tiempo que alquilamos y creo que todo parte también de una promesa. Por eso tenía tanta fe. ¿Se puede saber o no? Sí, sí. Resulta que yo estoy casado por civil. No estamos casados por iglesia. Mi señora me prometió que si nos damos la casa, nos casamos por iglesia. Le digo yo, mira que Dios te va a querer ver en el altar. Y dicho y hecho. Creo que por ahí viene la mano también. La mano divina. Así que estoy muy feliz. Muy emocionado. Sí, sí. Voy a invitar a todos al casamiento. Porque la verdad no lo puedo creer. Tengo que agradecerle a Jorge. Lo conozco porque va a verla la tía. Yo lo veo. La tía es maravillosa. Así que estoy muy encantado. Me encanta su gestión también. Estoy con él maravillado. Bueno, ahora hay que arrancar para planificar la mudanza. Sí, sí, sí. La verdad justo este año teníamos que renovar contratos. Así que entonces viene justo porque podemos mudarnos tranquilos. Terminar el contrato bien. Así que muy feliz. La verdad muy feliz. Agradecerle a Juanjo. Yo te voté. Por la duda. ¿Y a mí que te voté? Ah, mi cuñada. Acá está la cábala. La puedo mostrar. Una amiga. Una amiga. Ganó en su momento una casita también. Y me la pasó la cábala. Ah, una medallita. Viene con medallita. Sí, San Benito. Así que en todo momento la flotaba. Y digo. Tiene que salir. Tiene que salir. Y bueno. Gracias a Dios salió. Cuando salió tu nombre. Sí. Saliste eyectado. Es como que estabas esperando. Yo esperaba. Te juro. Yo tenía la fe. La fe en Dios que iba a salir. Dije yo. Va a salir. Y salió. No sé si te emocionó mucho. Sí, muy emocionado. ¿Dónde trabajás? En Primo y Compañía. Tengo que agradecerle a Belio Primo, a Nancy Primo, que siempre cuando le pido salir por algo no tienen drama. El encargado también no tiene problema. Así que en eso tengo que agradecerle enormemente. Y la posibilidad de trabajar en Primo es muy gratificante. Muchas gracias. Bueno, de nada. Te pido que no te vayas, que te hayamos una fotito. La última ganadora. Felicitaciones. ¿Cómo te va? Bien. Muchas gracias. La verdad que feliz. Más que eso no puedo pedir. Se agotaron los pañuelos descartables por acá. Dejen de llorar porque nos hicieron llorar a todos. Sí, la verdad que sí. Es un día de mucha emoción para todos. Así que es imposible no emocionarse. ¿Estaban alquilando? ¿Estás alquilando? ¿Estás viendo de un familiar? Hace un par de años que estamos alquilando. Así que bueno, para todos es la misma situación y no podemos dejar de estar contentos. ¿Se hace? ¿Tienen que mudar rapidito? Apenas podamos. Creo que estamos todos en la misma condición. Nos mudamos. Hay que empezar a pedir camionetas a algún vecino. Estamos viendo con quién somos vecinos. Así que... Bien. Felicitaciones. Gracias. Gracias.